Se la dedico a todos los que viven en Sansepan y todos los presentes, pero también un reconocimiento para la personita que me supirió que escribiera esta canción justamente que estamos platicando en una reunión y me dice bueno, a ver, ya que escribes canciones, a ver, escríbetela de Sansepan y pues se hizo, amén, así fue, venga Sansepan maestro. ¡Ay! ¡Alegrona, alegrona! Que sube un poco. Que sube el sonido. Más audio, por favor. Ahí está. Ahí está. El Sansepan, Brooklyn. Llegué de tierras lejanas, me recibieron con los brazos abiertos, me han robado el corazón. Este barrio de direcciones sin fin, la quinta su avenida principal, en su parque hacen sus conciertos, celebraciones que son de gran distinción. Entre maíz, hacemos desfiles, de muchas patrias en la comunidad. En la comunidad. En la comunidad. Es un orgullo celebrar nuestras maíces, como viva un 15 de septiembre. Y por el mayo nos dejamos felices, por ser un día de gran festividad. 4 de julio Esta cena del palo En jueves de noviembre Desde aquí yo voy donde quiera A Nueva York en el transporte Sobre todo en el multiético Ya me se busco un barco o tren Yo miro caras morenas y buenas Mujeres bonitas de un lindo porté Sobre todo las mujeres de México Mujeres del mundo Tan hermosas que se ven Entre hermanos hacemos desfiles De muchas patrias en la comunidad Es un orgullo celebrar nuestras raíces Como un viva un 15 de septiembre 5 de mayo nos dejamos felices Por ser un día de gran festividad 4 de julio, libertad estadounidense Esa cena del pavo En jueves de noviembre Gracias India ¡Gracias India! ¡Sons de mar para todo el mundo! Tomamos una última A ver Y aquí tenemos al grupo Libertad de Cahuatache Muy pronto los hará bailar ¡Arriba el grupo! Ya vienen por ahí, ya vienen por ahí Están cargando motores Voy a poner una agüita o un tequila por allá ¡Un tequila!